Piso de la radio, el ex concejal de la capital, Javier García, con él lo hemos invitado justamente para que podamos hablar sin ataduras de nada, lo que técnicamente se ha producido para que las conclusiones, que todas las conclusiones que pueden darse ahora son provisorias, porque no hay todavía el paso que se está esperando, o sea la corte, o el que sea, el que disponga, en este caso, el avión, el persa, el puneta. Pero nos saludamos a Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Con gusto, Carlito, a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Qué importante que es que toquemos un poco el tema, pues tenemos una versión que ha dado el gobierno y otra que tenemos nosotros, que también creo que la tenés vos, pero nosotros también la tenemos, nos la dio en su momento Miguel Arancibia, que es justamente de frente republicano. Así que me gustaría que el primer concepto que me gustaría saber si está la posibilidad de una revisión, ¿no es cierto? Ahora se ha pronunciado el Ministerio Público, que así corresponde, ¿cómo crees que puede seguir la historia? ¿Cuáles son los caminos que se van dando? Sí, claro, yo primero hablo del punto de vista como legal, ¿no? Legal, legal. Claro, yo como abogado no voy a hablar ni como militante, ni como candidato de una lista, no, no. Libre de toda... Atadura. Atadura y presión. Están tratando de que en virtud de una amistad con vos y que siempre vengo a la radio y tratamos de encontrarle el punto legal y lo constitucional, ¿no? Dentro de la norma. Básicamente la Procuraduría y lo que indudablemente está diciendo, que a su criterio creería conveniente, lo voy a decir más en criollo, que no se revise desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia, en este caso entiendo sin que haga alusión la declaración no vinculante de la doctora Monti, y que básicamente debería volver al origen, al origen en la provincia de San Juan, porque es una elección provincial, como en su momento se hizo también Santiago del Estero, Río Negro, en fin, los tres. No ha variado ese concepto. No, y eso es entendible, cualquier pibe que vaya a la universidad, esté en los últimos años a la Universidad de Bogotá, podrías decirle tranquilamente, porque la oposición no lo presentó directamente vía ordinaria en la justicia provincial, y de ahí, bueno, verá lo que conteste el análisis del 175, el juez ordinario de la causa, o básicamente la oposición, presentar las pruebas que considere necesarias, y el análisis. Y tal vez, bueno, pedir un persalto a la Corte, o sea, han empezado yendo a la Corte directamente. Yo, indudablemente, cuando vi eso, en mi poca experiencia, entendí que eso podría no llegar a caminar. De ahí a que algún sector considere que esto es un triunfo, o que algunos son buenos, u otros son malos, creo que son derechos que se están ejerciendo de parte de quienes consideran vulnerados su derecho, y básicamente lo buscan en la justicia, quizás erróneamente, a mi criterio, si yo como abogado fuese abogado de ellos, les hubiese dicho que vayan a la justicia ordinaria, primero empiecen acá, en la provincia, y bueno, por la inmediatez, correspondería un persalto a la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la fecha proveniente. Ya si tengo que decirlo como militante, yo vengo del ambiente del rugby, y la verdad que a mí los partidos me gusta jugarlo, y considero que si, bueno, si a mi criterio, y lo he dicho muchas veces en esta radio, consideraba que no debía repetir Sergio, pero bueno, básicamente si él se considera en la capacidad, en la idoneidad, y en el respaldo de la sociedad, que lo haga. Todos saben que yo pertenezco al sector de Gioja, de José Luis, con Leo, una amistad y laburo que venimos haciéndose mucho en Capital, y nosotros indudablemente, como Argentina, queremos jugar, y hay que ganarle a todos, para llegar a sentarse en la municipalidad, o para llegar a sentarse. Entonces, José Luis creo que pretende lo mismo, así que en ese sentido, desde el punto de vista de la militancia, yo prefiero que Sergio Uña juegue, adentro, como corresponde, y jugar, con las reglas de la CIPAD, con las reglas de lo que la sociedad elija. Ahora, desde el punto de vista legal, sí, indudablemente, entiendo el derecho de Sergio Vallejo, y de toda la oposición, sí yo indudablemente, le hubiese dicho que vayan a la justicia ordinaria, y bueno, y busquen un persalto en la corte, por la inmediate, ¿no? Sí, pero además, más allá del favoritismo, el compromiso, de la militancia, de todas las cosas que tienen que ver con este tema, lo central es que encontremos en la resolución, porque acá para estar en este escenario, es que se han producido cosas, y en el fallo, o en la resolución del Ministerio Público, se hace mención en la reforma constitucional que hubo en San Juan, y hay un parrafito que vuelve a ratificar el vínculo de gobernador y vice. Claro, él dice que el espíritu de los constituyentes en la reforma, tanto en el 86, como posterior a la enmienda constitucional, que se hizo en el gobierno de José Luis, con la elección del sí y el no, que eso es lo que corresponde, quizás eso es lo que tuvo que haber hecho Sergio Uñac, si realmente no ocultaba nada, y él se iba a sujetar a la consideración nuevamente, de un cuarto periodo, porque para mí es un cuarto periodo, porque ya lo he dicho acá en esta radio, y lo ratifico, a mí me gusta el tema de la alternancia, y considero que él no debería, suelen decir algunos, en la vida a veces hay que parar, parar porque indudablemente, pero cada uno considera que tiene que seguir, y bueno, y se producirá un desgaste innecesario, porque si el gobernador parase, como paró José Luis, ocho años, no quiere decir que se aleja de la política, quiere decir que puede continuar, pero bueno, tal vez lo que se pretende, es continuar y continuar y continuar, y bueno, quien se considere con capacidad, con derecho, y sobre todo con el respaldo social, porque ojo que la comunidad en su conjunto, puede elegir otra opción, puede mañana terminar eligiéndolo a José Luis, José Luis es el gobernador, y la verdad, que es devenido en abstracto, de que si Sergio participó o no participó, y esa es una opción que puede pasar. Claro que puede pasar, por eso, es que cuando se, del principio, de una suerte, ponerle dictamen, que se le pidió, o que alguien le pidió, al constitucionalista, Daniel Zapsay, dice lo que estás diciendo vos, con respecto a la cuestión constitucional. Y Zapsay hablaba muy claro, del espíritu de los constituyentes, cuando los reformaron, que están juntos, la figura del gobernador y el vice, prueba de ello, sería de que, qué hubiese pasado, cuando se cayó el helicóptero, y Sergio Uñac los reemplazó al gobernador, tuvo más de 5 o 6 meses, que si hubiese jubilado en ese momento, si hubiese jubilado como vice, o como gobernador. La segunda prueba, ya no en los E, ya no en el derecho, sino en los fácticos, en los hechos, usted no puede cortar el voto del gobernador, el vice. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso cuando se hace eso. Por eso es una figura ejecutiva. Porque si no dice gobernador y vice. Es clarísimo. Pero ahí, está la jurisprudencia sentada, en tres provincias, donde está el rechazo. Yo creo que esta novela no termina, creo que va a continuar, creo que no le hace bien a la sociedad en su conjunto. No, perdón, pero ojo que está sabiendo, el Ministerio Público, Cortista y demás, que esto, que el 14 de mayo son las elecciones. Seguro. Ahí, Vallejo ha pedido la postergación, si se llega, si se prolonga esto, y es necesario suspender las elecciones. Claro. Bueno, la va a pedir, la va a peticionar, y las autoridades nacionales de la justicia resolverán. Yo creo que, no quiero sentir, no quiero decir que el olor fétido pueda ser, de que haya una mala intención, de hacer que la elección se extienda a 30, 60 días, porque quizás los números no dan. Creo que produciría un desgaste a la sociedad, innecesario, y creo que esto, mientras más se acerque a una elección nacional, también se puede nacionalizar la elección en la provincia, y o la necesidad de los sanjuaninos, puede llegar a dar una sorpresa muy desagradable, a quienes hoy conducen los destinos de la provincia. Entonces, ojo, no creamos que corremos con el caballo y el comisario, porque nos puede hacer una mala pasada, y nos podemos tastavillar y caer, y resulta ser que... Eso iría, concurría negativamente para el oficialismo. Para todo el mundo. O para todo el mundo. Para todo el mundo, no sería nada bueno. Porque se produciría un desgaste, mira, si ya la gente en la campaña, la sociedad en su conjunto, tiene un descrédito, y descontenta, vos creés, tanto con la oposición, el otro día lo hablaba con Rodolfo Colombo, también lo hablé con algunos chicos del sector de Marcelo Rego, con el mismo Sergio Vallejo, que lo conozco. Digo, Sergio, vos creés que si esto se prolonga por 60, 90 días más... ¿Te va a beneficiar? A nadie. La sociedad está saturada, cansada, quiere definir ya una situación, o de modificación de una situación social, económica y política, pero saben que van de la mano atada. Entonces, no se puede estar en una eterna funcionalidad, más cuando se está diciendo en la publicidad, que en la política, con los políticos, que no existe, que discutamos con los políticos, y parece ser que sí, que seguimos la misma. Entonces, creo que hay que ir el 14, creo que hay que votar, creo que hay que ser, y eligen todos los sanjuaninos, abiertamente, quién consideran que es su gobernador. si lo eligen a Sergio Uñac, y después las cosas salen para otro lado, o si pierde a Sergio Uñac, y lo eligen a Orrego, o si gana José Luis Gioja, y la situación esta legal queda de venir en abstracto, sin ningún sentido. Yo creo que cada figura, no es malo parar, y descansar un tiempo, no es malo, porque peor a veces es perder, y perder, usted se imagina la figura del gobernador, perdiendo la elección, no puede ir ni candidato a senador, no puede ir a discutir a Buenos Aires, ¿qué es lo que va a ir a discutir? ¿Por qué si pierde? ¿Una de esas pierde, y quiere ser candidato a senador? Se le acaba su carrera política. Ah, se le acaba con la de yo. ¿Cómo va a ir a pedir ser senador, si un gobernador perdió su provincia? Bueno, son contingencias, doctor. Sí, pero no son contingencias tan básicas. Yo quiero seguir siendo senador, dice. Eh, bueno, va a tener que salir a aprobar, que tiene el espaldo. Es que por la minoría, tal vez puede ser, pero no es tan fácil. No es fácil. No es tan fácil. Pero podría ser, ¿no? La política, en eso, es muy crítica. Entonces, a veces, es mejor descansar. Así dijo, es muy bueno descansar. Por eso, por eso, lo estoy diciendo. El turco supo en qué momento descansar, ¿no? Ganó Néstor Kirchner. Claro. Descansar, haciendo otra cosa. Por eso. Pero lo mejor es descansar. No es malo. No es malo. Pero bueno, cada uno, esa es mi opinión, de un humilde militante, mi apreciación, ¿no? De ahí en Maca, cada uno... Está bueno, pero la campaña, ¿cómo está? Bien, Linda. La verdad que caminando. Ayer hemos estado caminando en el Costa Canal 1, 2, 3, parte del cabote en su totalidad por una de las vías. Fuimos con José Luis, estaba Leo Gioja, Fabián Gramajo, mucha militancia, mucha gente. Salió prácticamente toda la gente del barrio. Terminamos, finalmente, tuvimos cerca de la escuela, en la Unión Vecinal, en el Club Arbol Verde. La verdad que fue muy lindo, fue una caminata muy linda, es un sector muy fuerte que trabaja con José Luis, porque nunca los abandonó en el sentido del laburo, de sus casas, toda la erradicación de vías, se hizo en realidades concretas, en casas ahí, barrio Dorrego, Candelaria, Las Rosas, Las Lilas, el barrio Bandera, una zona de concepción muy peronista. Así que bueno, y bueno, venimos bien, hemos recorrido ya, por lo menos, una vez y media, la capital, de los barrios, con Leo, con los compañeros, con todos los chicos que integran el Frente, el Frente Renovador, también con Franco Aranda, también los muchachos de Agüero, el Partido Demócrata, el PTP, y la gente del Bloquismo, con Martín, Olivera, y varios correligionarios, la verdad que excelente, excelente tropa los compañeros bloquistas. Así que venimos bien, venimos bien en capital, trabajando los proyectos desde los sectores distintos de deporte, salud, educación, la verdad que venimos con cosas muy lindas, y pretendemos exponerlas, de darse de cara a que la sociedad nos elija. Entonces si se da esa situación, una serie de proyectos lindos, que si querés después en otro tramo lo hacemos, o ahora cuando vos lo creas conveniente, los charlamos. Está bueno, preguntaba siempre la recorrida, y la gente debe estar respondiendo, hay buenas expectativas en estas recorridas que hacen en general los dirigentes políticos, porque saben que no hay otro momento, estas elecciones son tan proyectadas para el 14 de mayo. Sí, los vecinos fundamentalmente piden seguridad, no desconocen que en el microcentro Baitroqui viene haciendo una buena gestión, pero sienten un abandono total en los barrios en el sentido de las igualdades de condiciones. Si bien un barrio es bueno que le hagan una plazoleta, una placita, hay otras situaciones que hacen más a la sociedad en su conjunto, como la cuneta, como el tema de la limpieza, el barrido, la seguridad sobre todo. Y después, fundamentalmente hay sectores sociales donde no hay centros de asistencia primaria de la salud, entonces se ven en el brete de tener que ir al hospital Raus son horas y horas para ser atendidos, hay mucho arrebato, la comunal no tiene un sentido de que darle una vuelta de rosca, la policía comunal a mi criterio hoy por hoy no está dando las soluciones al vecino. Es una inversión innecesaria. Sin sentido, genera gasto, la verdad hay una contradicción, se lo digo yo como abogado, va acompañado de un oficial que le dan horas extras, que no está malo en eso, pero no puede actuar como la policía a comando radioeléctrico o la policía, el que maneja generalmente es un civil que no tiene ninguna potestad o facultad policíaca ni de seguridad. Es un vehículo que pasa hasta los mismos chicos, a veces se ríen y nos cuentan los vecinos, no respetan a la policía comunal. Creo que hay que avanzar un sistema que hemos estado hablando con Leo. Que aproveche también las seccionales policiales. Exactamente, las seccionales, la comunal, dale una vuelta de rosca a través de gente que trabaja en la seguridad, nos hemos juntado con el gremio de la seguridad privada, estamos trabajando sobre el tema de alarmas comunitarias, disparador antipánico y todo lo que hace referencia a la tecnología moderna nueva en celular y demás. Después también los vecinos ven muy dañado el árbol público, nosotros también, la capital en la parte céntrica debe tener más de mil y pico árboles y en los relevamientos anteriores, yo si sabes tuve concejal en la área de Franco Arando, había más de dos mil y pico, se han erradicado indiscriminadamente muchos árboles, no se han renovado, entonces nosotros en ese criterio, como está abandonado también el vivero de la provincia, en este caso municipal, que está enfrente del Palomar, nosotros pretendemos desde ahí revivirlo, revitalizarlo y de ahí empezar a bajar todo lo que es la política de recuperación del arbolado porque para nosotros el árbol es un vecino más de capital, es un ser vivo, entonces básicamente queremos renovar eso, ir sobre el centro de salud de la atención primaria de la salud, recuperarlo, recuperarlo porque antiguamente íbamos y nos sacábamos sangre, nos hacían análisis, laboratorio y cosas en la municipalidad, ahora una asistencia primaria de cartilla para los pibes de la escuela, de cartilla para el deporte, recuperar todo eso y descentralizar un poquito el tema de salud, llevarlo a los distintos barrios, las comunales hay que sacarlas y empezar a llevarla a los barrios, asentada en trailer o en uniones vecinales o en sectores. ¿Y hay una particularidad, perdón, Javier, ¿cómo está integrado el Consejo Deliberante de Capital? Doce concejales. Doce concejales. Estaba pensando, ¿se aplica el sistema DON? un sistema DON y más el tema este de la CIPAT. ¿Cómo puede, cómo puede, qué crees que puede pasar admitiendo que gane Gioja? Quedando muy mixturado, yo creo que Leonardo si gana, indudablemente va a meter entre cuatro o cinco concejales, Emilio, el resto, y así se va a quedar de tres, cuatro por sector. ¿Y eso es bueno? Es muy bueno, para el desarrollo de la democracia sí, es muy bueno. Para el consenso. Totalmente, para la búsqueda del consenso. Así que, vos vas ubicado como primer concejal. Primer concejal de Leonardo. O sea, que vos ya sos concejal. No sé, nadie tiene la vida comprada ni nadie tampoco. Pero, te lo digo yo, me falta que jures acá, pero no es un lugar. Básicamente lo que uno pretende es un proyecto y me gustaría poder desarrollarlo, ya lo vine trabajando en la concejalía anterior, Leo fue diputado. Por eso, es que la experiencia. Claro, y Franco, se hizo muchísimo, la verdad, mira, realicé lo que es la ley del presupuesto participativo, mal empleada por la gestión de Emilio Baitrochi, realicé todo lo que es la ordenanza de canal televisivo y radio municipal de la municipalidad de la capital, todos los municipios lo tienen, está por la ley de radio de comunicación, todo lo que es la ordenanza en su momento de conductor designado que no la siguió aplicando y hoy el gobernador habla de alcohol cero. El alcohol cero le va a ocasionar un perjuicio muy grande a los viñateros. No, no, perdón, me gustaría que ese capítulo lo tomemos más invitando a otras personas porque me parece que se ha equivocado el tema. Sí. El que no tiene que tomar es el que maneja. Eso hablaba la ley de conductor designado. Esto no produce ninguna... Yo voy por la vida de las personas. Es así. Y van a escuchar otras voces que yo quiero que las escuchen. porque esto está bueno. No. El que maneja no bebe. Totalmente, pero es el modo de explicarla e implementarla. La ley de conductor designado que hice yo la ordenanza que pretendí que fuese ley, después en su momento que se lo pasé a Levi en la cámara no le prestaron atención, era a través de los comercios, restaurantes y demás, hacerle tomar conciencia de la importancia del conductor designado. De qué manera a través de los menús, las ofertas y de comida y demás que tengan algún beneficio para que esa persona en ese momento al decir che, amigos, yo hoy día soy conductor designado tenga un beneficio y sea algo loable, rescatable para la persona. Porque para los pibes sobre todo que son los que toman por ahí más porque la mayor tasa de accidentología es en la gente joven, la gente de la edad nuestra por el exceso en el alcohol en la fiesta es porque hay un degradamiento a la persona en el sentido de que ah, ¿cómo no vas a tomar? Sabemos, todos fuimos jóvenes. Ya aquí, vos tenés que tomar. Exactamente. Ahora, si esa persona o en el local o en el local o donde fue a comer la atienden de primer en el sentido de un beneficio, un regalo, un postre, algo, y se lleva el registro, era mínimo y cada local lo tiene. Hacés eso. Las cerveceras de Mendoza están totalmente de acuerdo con eso. Claro, claro que sí. A favor de que la gente no muera. Obvio, pero esto, el proyecto conductor designado ya surgió, está en Rosario, está en Córdoba, está en Buenos Aires. Pero hay que evitar los accidentes. Totalmente de acuerdo. Que muera la gente. Claro que sí. No se puede estar de que los viñateros rápidamente creen que van por los bolsillos. Yo me refiero a que si uno dice tolerancia cero suena... No, no, no. Amigos, vamos a tratar sobre una ley que habla del conductor designado. Ya la sacás del centro. Entonces, ojo, por eso te digo, es la manera y los modos de implementar algo. Pero vamos a hacer un debate muy interesante pero tranquilo, invítame, lo traigo, lo vemos, lo charlamos y lo decimos. Yo creo que estamos necesitando evitar que muera tanta gente. Totalmente. Aquel que no le importe eso, será problema de él. No, eso, desde ya, yo de hecho perdí a mi padre en un accidente automovilístico. No pueden ser las personas meras estadísticas. Son seres humanos, son familiares, están aparejados, no solo el problema... Las mujeres ahí llorando en el Senado. Pero totalmente, no, 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 totalmente. O sea, es una realidad, es una realidad. Bueno, hemos arrancado contigo, bueno, contigo hemos estado todo el año, pero quería tener esto, ya vamos a estar invitándote con otros protagonistas para que también veamos cómo se empieza a lograr acuerdos en una capital que como otros municipios con el sistema DON van a tener, digamos, consejos deliberantes con bastante participación. Es bueno, yo, a mí me entusiasma mucho, soy un tipo de vuelos a ver, de construcción colectiva, me gusta, todo eso, pero básicamente creo que hay una vuelta de rosca a la gestión de la capital. Fue uno de los municipios más dañados en la ley de coparticipación municipal. La municipalidad de la capital, el 80, 90% de los recursos se van en sueldo, combustible, gas, actualmente, es una realidad. Si no tiene algunos proyectos de hábitat nacional o una buena, es porque hay una cantidad de dinero entregado por la provincia, al municipio. Excedentaria. Exactamente, entonces eso pasa a ser discrecionalidad del gobernador. ¿Y qué pasa si gana José Luis Gioja y gana Rodolfo Colombo en la capital? O gana la SEAR. ¿Qué quiere decir que porque los tintes políticos son distintos? O sea, se va a dedicar a gobernar de la manera que más dignamente pueda durante 4 años y la capital queda como en suspenso, latente. Entonces, ojo, es importante avanzar hacia darle una vuelta de rosca a eso porque no es bueno. Y el presupuesto participativo hoy es un sinsentido cuando ya está aprobado el presupuesto del año, haberlo tratado. O sea, eso se hace a principio del año con las reuniones de los vecinos y con un sistema más aceitado, ¿no? Y aquellos que se olviden de cosas dan la vaca al vecino para imponer otras cosas. Por eso te digo. Y aparezca otra cosa. Y en capital, ¿quién ganó el proyecto? El movimiento Evita. Entonces, raya la dudosa, ¿me explico? Y bueno, no le da. Y bueno, entonces, creo que la cosa es mucho más y aumentar el porcentual porque hacer discutir a los vecinos, como decía General Perón, armar comisiones para que no se haga nada. Porque el presupuesto participativo es el 3-4%. No es nada. Se va a imponer un sistema en el cual van a tener que laburar un poquito más de lo que corresponde. Claro. Porque no va a haber chance de imponer manos militares. Nada. Con esta ley, ahí los vecinos se van a dar cuenta que la CIPAD es buena. Va a haber cámaras de diputados mixturadas y cámaras de concejales mixturadas en toda la provincia. Ahí donde la banca del vecino cobra importancia. Claro que sí, muchísimo. Y no sé si cabe, vos estás en un ámbito legislativo ahora, pero ¿hay necesidad de una banca que alguien vaya a la Cámara de Diputados a proponer cosas? ¿Sirve eso? Yo lo que creo que sería importante, en Estados Unidos existen, Rosario también ya existen, los presupuestos participativos se basan, básicamente, por eso digo que está mal implementado, en los consejos de participación vecinal, que es a través de los presidentes de las uniones vecinales. Entonces, esos consejos ven las problemáticas y necesidades sin ninguna animosidad, si no pasa a ser la discrecionalidad del intendente de turno. ¿Eso sirve tanto para el municipio como para la Cámara de Diputados? Totalmente. Hay que avanzar a eso. Vamos a trabajar en el centro. Todo lo que sea participación de la gente es lo que demanda la sociedad. Es lo que demanda también lo que pasa con los medios. Claro. Tienes que hacer participar porque no puede concentrarse en uno o dos que son los que reciben toda la torta. En el tema medio sabemos cómo es. Entonces, si dos dicen que hoy el día va a amanecer lluvioso y manejan el 90% de la voluntad social, la gente se va a poner en la campera creyendo que va a llover. Y está el sol de San Juan que sale. Entonces, es importantísimo el laburo que hace. Vamos a ver que lo que hace Giojas. si gana en estas circunstancias. Y bueno, hay que proponerse luego decirle a José Luis avancemos. Hace una ley de radiocomunicación de la provincia de San Juan donde incluye a todo. Donde todas las voces. Por eso con Leo queremos hacer la radio municipal. Para que la voz de todos los presidentes de uniones vecinales, de los clubes y los demás tengan una activa participación. Javier, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Carlito, a la radio y siempre a full con la gente. Bueno, mucha suerte. No, gracias. Muy bien, ahí estamos con la continuidad de resumen de noticias. Breve pausa y ya venimos con más. Todos los días. Todo el día. Todas las noticias. La séptima punto info. Periodismo de anticipo. La séptima punto info. Más alto y hubo espectáculos presentan Las Pelotas. Viernes 21 de abril. Las Pelotas en San Juan. Hubo espectáculos. Conseguido anticipada en Hoffman Instrumentos. Señor Viernes y Más Ticket punto ar. Somos una provincia fuerte. Somos una provincia que avanza. Somos una provincia amiga del futuro. Somos un modelo exitoso de provincia que podría ser fuente de inspiración para todo el país. Y lo más importante. Somos una provincia propicia para hacer realidad los sueños de todas las sanjuaninas y todos los sanjuaninos. San Juan sabe lo que hace. Uñac Gobernador. Andino Vicegobernador. Agrupación San Juan por Todos. Subagrupación Vamos San Juan. Nadie mejor que el que se deja la piel para que en capital las cosas se hagan bien con decisiones certeras hará obras verdaderas a la hora de votar ya no hay que elegir mal no queremos engaños en la capital y un voto inteligente es Campos como intendente hay una dupla que es todo lo que querías Campos y Orrego son la mejor garantía Campos pondrá la piel en capital mientras Orrego gobierna San Juan si elegiste una manera inteligente por capital votalo a Campos intendente si quieres un señor